¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Comienza la hora fina de música. Y le invitamos a informarse con nosotras. Escuchamos el próximo programa. No olviden que la vida es hermosa. Juntos hemos construido esta historia. La Voladora Radio, 23 años. ¿Qué tal? Soy Juan Ramón García, alias El Rebel. Conduzco el programa de volumen radio. ¿Por qué es importante que exista la Voladora Radio? Porque es un espacio donde todos nos podemos expresar. Tiene una amplia variedad de conductores. La música es de las mejores que se puede transmitir. Se transmite con mucho gusto y toda la libertad de expresión a través de la Voladora Radio. Para mí es importante porque, a pesar de que vengo de Ciudad Neza, para mí es una estación que ha marcado mucho la tendencia en los jóvenes y en la comunidad de Amecameca. Quiero felicitar a la Voladora Radio por sus 23 años y a todos sus compañeros que están haciendo un trabajo muy excelente aquí en la radio y que expreso que sigamos trabajando unos años más y muchas felicidades a toda la organización de la Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.